El asesino confeso de Laura Luelmo ingresará en prisión provisional comunicada y sin fianza por los delitos de detención ilegal, agresión sexual y asesinato de la joven. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha informado de que el Ministerio Fiscal y la acusación particular solicitaron prisión para el detenido, mientras que la defensa se opuso a esta medida. De este modo, la jueza considera necesaria la prisión por la gravedad del delito, la posibilidad de eliminación de pruebas y el riesgo de fuga, y a fin de evitar el riesgo de que cometa otros hechos delictivos de la misma gravedad que los ahora causados. Cabe recordar que Montoya fue detenido el pasado martes a mediodía, trasladado al cuartel de la Guardia Civil de Valverde y posteriormente al de la capital, donde se le tomó declaración al día siguiente y confesó haber acabado con la vida de la joven. En cuanto a la investigación, la Guardia Civil halló este jueves una manta con restos de sangre en el punto kilométrico 167 de la N435 cerca de Las Mimbreras, el paraje donde encontraron el pasado lunes su cuerpo. En el camino de acceso al cementerio de El Campillo recuperaron también una bolsa de plástico con las llaves del coche y del domicilio de la profesora, además de un monedero y enseres de higiene. La autopsia ha acreditado que Montoya abusó también sexualmente de ella, además de golpearle con un objeto en la frente que le provocó la muerte entre los días 14 y 15 de diciembre, es decir, entre dos y tres días después de su desaparición.